Hacia un nuevo enfoque epidemiológico en el estudio de salud de las poblaciones, la vigilancia, el control vectorial para la prevención, las aplicaciones de sistemas de información geográfica para la vigilancia y la promoción, centran los análisis de los epidemiólogos e higienistas de la región oriental de Cuba, que participan en el tercer taller nacional de bases de la higiene y epidemiología para el manejo y control de las epidemias. El curso se ha caracterizado por una activa participación de los cursistas. Notamos una muy buena motivación por tener este arsenal de trabajo que nosotros estamos brindando. Esperamos que esto se pueda replicar en la magnitud que queremos y que nos sirva para fortalecernos y poder enfrentar algún que otro evento epidemiológico que se pueda tener que asistir en el país. Los problemas de las poblaciones, como expresión de la determinación social de salud y su aplicación al quehacer epidemiológico, y la dirección y asesoría del trabajo en situaciones de brotes y epidemias, se valoran en el curso que propiciará el intercambio y la socialización del contenido en todas las provincias. Ha sido importante intercambio de experiencias, reafirmar conocimientos, establecer algunas estrategias para hacerlo. Y creo que la capacitación es importante, importantísima hoy por hoy y vale la pena haber estado aquí. Dedicado a los 40 años de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, el tercer taller nacional de bases de la higiene y epidemiología para el manejo y control de las epidemias apuesta por incrementar las herramientas de trabajo que favorezcan un mejor quehacer de los profesionales de este sector. Daniel Velázquez, en directo.